Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas y ese color sin embargo es gloria bendita para los cabistas y aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones de amarillo se pinta en la cara, amarillo son sus corazones han dado su vida y su garganta siguiendo donde hagan falta Arcadi de sus amores bendito sean los que llenan de esperanza cada rincón, cada calón de mi cabranza sin importarles que nunca bañan a ser campeones han conseguido el respeto de toda España por eso cojones por eso viva mi cari viva la locadita viva sus cojones ¡Gracias! ¡Un aplauso al Vite! ¡Muchas gracias!